¿Qué tal amigos? Son las 19 horas y su programa Buena Noche empieza por la página de Opinión Bolivia. Hoy estaremos hablando al respecto de la gestora pública porque desde ayer justamente ya asume a pleno los trámites y también las prestaciones de jubilación. Pero para tener más información al respecto de la jornada de ayer y también la de hoy, nosotros estamos en una entrevista vía Zoom junto con Grace Corico, quien es jefa de operaciones de la gestora pública, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantada de presentarme en este programa y un saludo a toda la audiencia y presta para absorber cualquier consulta. Muchas gracias. Queremos saber cuál es la evaluación que ustedes realizan en estas dos jornadas que ya la gestora pública asume como tal los trámites de los jubilados. Importante comunicar a la población que nosotros evaluamos estos dos primeros días de puesta en producción total de forma muy satisfactoria, dado que por ejemplo, las AFP a nivel mensual recibían alrededor de 2.000 trámites, cada una de ellas a 1.000 más o menos por AFP. En este caso, la gestora, y haciendo un promedio, cada AFP recibía alrededor de 100 trámites o menos para poder defender a la población en lo que respecta a las prestaciones. Y de hecho, la gestora ayer ha atendido a 122 trámites, ¿no?, a nivel nacional, donde de hecho no solamente hemos atendido los trámites inherentes a prestaciones como tal, que tienen relación, por ejemplo, con las pensiones de invalidez, jubilación, pensión por muerte, retiros mínimos, retiros finales y gastos futuros, sino también hemos atendido a todos los empleadores que ya están ocupando la habilitación de sus credenciales para poder efectuar el pago de sus aportes correspondientes al mes de abril. Es decir, que tienen, bueno, hasta este último día del mes para efectuar el pago de sus contribuciones. Así también hemos recibido trámites de rentabilidad, ¿no?, para todos los nuevos beneficiarios de este, bueno, este beneficio, que también es parte de su comunidad de las pensiones. En estas dos jornadas, ¿cuáles han sido las dificultades que ustedes vieron ante esta, ante este asum, ante lo que están ustedes asumiendo justamente? Sí, evidentemente la afluencia de personas ha llenado nuestras oficinas, todas ellas en solicitud de sus estados de ahorro profesional, por ejemplo, dado que hasta el 12 de mayo las plataformas estaban dispuestas para que los usuarios y los asegurados puedan acceder a esta información. De hecho, pueden acceder a esta información en otras plataformas sin ningún inconveniente. Lo único que necesitan presentar es su cédula de identidad y les estaríamos, bueno, pues generando esta información. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, si bien ahora les podemos presentar esta información solamente en plataforma en nuestras 36 agencias a nivel nacional, a partir del mes de julio, más o menos agosto, ya vamos a poder entregarles información completamente validada a través de nuestra oficina virtual. En estos dos días, muchas personas se han acercado justamente hasta sus oficinas para tener más información al respecto de los trámites, qué es lo que prosigue, cómo se encuentra también el estado de sus ahorros. Sin embargo, como se han registrado tanta fila, se podría decir que falta personal para que pueda atender a la cantidad de personas que se van acercando para tener más información. De hecho, nosotros consideramos que el personal con el que contamos actualmente, que está completamente capacitado para atender a la población, es suficiente. Sin embargo, en necesidad de que podamos aperturar, por ejemplo, alguna otra regional u oficina u agencia, es decir, en cualquier otra localidad que sí lo requiera, evidentemente vamos a contratar personal especializado en pensiones. Pero, ¿cuál es el tema? Este tema tiene mucha importancia porque en realidad nosotros hemos automatizado todos nuestros procesos, ¿no? Eso significa que, de hecho, en las AFP, por ejemplo, usaban estas planillas físicas donde los empleadores registraban el pago de sus contribuciones. Y muchas veces se evidenciaban errores, por ejemplo, en la digitación de estas planillas. Digitación que era efectuada por el personal de las AFP, de hecho, con la gestora y dado que tenemos un sistema completamente automatizado y, de hecho, las planillas tienen de forma electrónica absolutamente todas las planillas de los asegurados independientes, de los asegurados constructores y de los empleadores que efectúan el pago de las contribuciones por sus trabajadores. Entonces, ya no es necesario, por ejemplo, este tipo de personal, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros avancemos hacia la digitalización, de hecho, vamos a probablemente prescindir del recurso humano. Nosotros consideramos que estamos atendiendo con el personal necesario para que la población pueda absorber sus dudas, iniciar sus trámites y efectuar el pago de sus contribuciones. ¿Qué pasa con el servicio de consulta del estado de ahorro previsional? De hecho, como les indicaba hace un momento atrás, los estados de ahorro previsional estaban dispuestos por las AFP, no solamente en sus plataformas que han estado abiertas hasta el viernes, sino también a través de sus medios digitales. Sin embargo, existe una normativa que indica que las AFP deben tener abierto un canal para que la gestora pueda, a través de este canal, informar a la población acerca de sus estados de ahorro previsional. Entonces, ello llama la tranquilidad a la población porque, de hecho, si ustedes quieren conocer su estado de ahorro previsional con el último aporte acreditado al mes de marzo, lo pueden obtener en la gestora. Y esta información es la misma información que lo hubieran obtenido en las AFP. Y, de hecho, una vez que nosotros culminemos con la migración, conforme indica la resolución administrativa 425 del 28 de abril de esta gestión, entonces ustedes van a poder adquirir o generar sus estados de ahorro previsional a través de nuestra oficina virtual o en nuestras agencias. Entonces, no hay ningún problema. Pueden visitarnos. Sin embargo, probablemente quieran visitarnos en horarios un poco más abiertos a la población cuando no haya tanta gente en el techo. Esos son inconvenientes. Sin embargo, estamos tratando de atender todos los trámites. Claro, porque antes este trámite se podía sacar vía internet, ¿no? Ahora la población entonces tendría que sí o sí acercarse hasta una oficina de la gestora pública para tener justamente el estado de ahorro previsional. ¿Y qué documentación se tendría que necesitar para tener este documento? Claro que sí. Lo único que necesitan presentar los asegurados, dado que este trámite es completamente personalísimo, así indica la normativa, que no se puede emitir, entregar este estado de ahorro previsional a terceros, salvo exista algún requerimiento fiscal o oficial de por medio, ¿no? Las personas de forma personal se tienen que, bueno, pues visitar, tienen que visitar nuestras agencias y presentar solamente su carnet de identidad. Absolutamente nada más es requerido. Disculpe, ¿desde qué fecha se va a poder obtener ya este estado de ahorro previsional de forma virtual? De forma virtual, a través de nuestra oficina virtual, si ustedes pueden ver mi fondo de pantalla, tenemos un sistema completamente diseñado con última tecnología para que lo único que tengan que hacer nuestros usuarios sea adquirir sus usuarios y contraseñas. De hecho, ahora lo pueden hacer. Ya va a estar habilitada la pestaña o la opción de estado de ahorro previsional una vez termine la migración, que más o menos, según el cronograma establecido en esta organización administrativa 425, es a fines de julio. Por tanto, desde agosto ya tendríamos toda la información dispuesta para los asegurados. Entonces, ¿cuántos nuevos trabajadores, cuántos nuevos asegurados ya se encuentran junto con la gestora pública? De hecho, ya tenemos alrededor de 39 mil trabajadores, nuevos trabajadores incorporados a la seguridad social de largo plazo que hacen sus contribuciones en el sistema integral de pensiones. Por otro lado, tenemos alrededor de 22 mil empresas que ya tienen sus credenciales también que pueden efectuar el pago de sus contribuciones a través de la oficina virtual. Estos datos se contemplan desde el año pasado, desde el 9 de septiembre. Nosotros día a día informamos en nuestras redes sociales a cuántas personas estamos registrando y cuántos empleadores ya tienen sus usuarios activos para poder efectuar el pago de las contribuciones. Ya nos vamos acercando justamente al primero de junio. ¿Qué va a pasar en esa fecha? Esta es una fecha bastante importante y en especial para nuestros jubilados, porque es importante recordar a la población qué sucedía con la administración de las AFP. Desde hace 26 años, las AFP, productora de la firma de sus contratos con el gobierno de turno de ese entonces, efectuaron, bueno, plasmaron estos en cobro de cuatro comillas. Una de ellas es la que nosotros también vamos a cobrar porque nos va a permitir funcionar y establecer, en realidad, agencias, los servicios y todo lo que estamos diciendo como empresa. Por otro lado, está el 1.31% y es por eso mencionaba a los jubilados, porque este 1.31% está referido al pago de la pensión al jubilado. Eso significa que para poder pagarle la pensión, las AFP cobraban este 1.31% a los jubilados. Por ejemplo, una persona, un jubilado que ahora recibe una pensión de 3.500 bolivianos con la gestora va a recibir 3.546 bolivianos aproximadamente y eso es un beneficio directo e inmediato hacia el jubilado. Por otro lado, los jubilados, por ejemplo, que tienen la modalidad de pago de abono en cuenta en su cuenta bancaria, van a recibir su pensión, además del incremento del 1.31%. Hay un beneficio adicional. Nosotros estamos habilitando 35 entidades financieras a nivel nacional para que todos los jubilados puedan visitar cualquiera de estas entidades financieras y a la sola presentación de su carnet de identidad puedan efectuar el cobro. A diferencia de ahora, hasta este mes se pudo ver largas filas solamente contadas. Pero también hay un tema importante. El 12 de mayo, la gestora firmó un convenio institucional con la autoridad de fiscalización de los administradores de salud de la Secretaría de corto plazo. ¿Eso qué significa para los jubilados? Por ejemplo, que los jubilados ya no van a tener que presentar su boleta de pago al ente gestor de salud, sino que solamente al simple personamiento y a la presentación de su carnet de identidad. Nosotros les vamos a enviar esa información y ellos van a poder ser atendidos en cualquier ente de salud habilitado y al que corresponde. Entonces, es otro beneficio que está teniendo la población. Bien, por otro lado están las otras dos comisiones restantes que de hecho se anulan con la puesta en producción de nuestra empresa. Estas son las de la administración de la cartera de inversiones, es decir, nos cobraban 0.2285 por efectuar esta tarea, por invertir nuestro dinero y 0.85 por también administrar el fondo de los fondos. Estas comisiones que todavía, bueno, en realidad hasta el anterior periodo nos cobraban las AFP, están completamente abiertas. Por favor, los horarios de atención para que la población pueda acercarse a los diferentes, a las diferentes agencias de la gestora pública para que puedan realizar alguna consulta respecto de su dinero, de los ahorros que está justamente la gestora ahora administrando. Claro que sí. Nosotros tenemos 36 agencias a nivel nacional. De hecho, si nos enfocamos un poquito en La Paz, hace una semana atrás inauguramos una nueva agencia en la zona de Miraflores, en la avenida Argentina, entre Díaz Romero y Villalobos, para que todos nos puedan visitar. De hecho, tenemos todas las instalaciones para recibirlos. Atendemos a nivel nacional desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Por otro lado, si ustedes tienen preguntas en relación a nuestro sistema de activa, de cómo cargar planillas, por ejemplo, cómo efectuar el pago de contribuciones, no solamente vamos a sacar tutoriales en nuestras redes sociales y a través de los medios, sino también vamos a hacer diferentes capacitaciones de la página nacional, pero también pueden llamar a la línea gratuita 810-1610, donde les vamos a brindar toda la capacitación, les vamos a ayudar con el cargador de planillas, vamos a brindar información acerca de requisitos y de los trámites que estamos recibiendo en la ciudad. Le agradecemos por la entrevista que tuvo con nosotros con Buena Noche. Muchísimas gracias. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Nosotros estábamos con Grace Tórico, quien es jefa de operaciones de la gestora pública, dándonos al respecto a la evaluación de estos dos días, donde la gestora pública ya asumió a pleno justamente los trámites y prestaciones de jubilaciones. Nosotros también vamos a estar ampliando más información al respecto de este tema y también de otros en nuestra página de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también YouTube. Ahora mandamos saludos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Tenemos consejos. Únete al equipo ganador, 50 años al servicio del país, empresa hecha por bolivianos para bolivianos, ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlán Estructural IP40, nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas y eso como Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Cobose, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Cobose. Gracias a Toyosa tenemos los siguientes consejos. El consumo inteligente es responsabilidad de todos, por eso Paseña Sin Alcohol y Toyota se unen y te recomiendan no conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas. Súmate y firma el acuerdo inteligente ingresando a www.cerveza-paseña.com barra acuerdo inteligente y participa por un Toyota AG a cero kilómetros. Si vas a manejar Toyota, toma Paseña Sin Alcohol, actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Quiero agradecer al Salón Marlen porque se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Beni, esquina Potosí. Puede contactarse al 61 60 0777. Más adelante estaremos con más información al respecto de lo que ocurrió en el Consejo Municipal en esta jornada. Esto fue Buena Noche. Buena Noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.